Evangelio meditado de hoy, viernes, 26 de mayo del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó Sí, Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis corderos Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió Sí, Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, pastorea mis ovejas Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios Después le dijo, sígueme Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor mío, dame un corazón grande, amoroso, fiel, capaz de corresponderte Dame una mente abierta, capaz de comprender tus enseñanzas en este día Pedro fue uno de tus primeros discípulos Siempre se mostró fervoroso y dispuesto a cumplir tu voluntad Sin embargo, tuvo la desdicha de abandonarte y negarte cuando más lo necesitabas Y de seguro derramó muchas lágrimas de arrepentimiento Se tuvo que haber dado muchos golpes de pecho al darse cuenta de su ingratitud y cobardía Pero todo aquello lo ayudó a fortalecer su fe y a darse cuenta que todos dependemos de Dios Padre Para mantenernos fieles a ti En el evangelio de hoy, a través de este discípulo, tú me dejas una gran enseñanza Tú le pides por tres veces que te confirme si te ama Y lo invitas a que apaciente tus ovejas Y aunque tú sabías perfectamente que su afirmación era verdadera Quería que Pedro comprendiera que este amor que le profesaba Debía ponerlo en práctica Apacienta mis ovejas Con esto lo estabas invitando a amar, ayudar y cuidar a sus semejantes Lo estaba enviando a predicarle su palabra Buscar su arrepentimiento y conversión Sé, Jesús mío, que cada día me cuestionas acerca del amor que tengo Y me envías a pastorear tus ovejas ¿Realmente te amo, Señor? Señor, ¿qué estoy dispuesto a hacer por ti? Te amo, Señor Jesucristo Y estoy dispuesto a demostrarte mi afecto Sirviendo, ayudando Dando todo lo que poseo sin esperar nada a cambio Sin importar que me ignoren e injurien Quiero vivir esperanzado en ti Tener la certeza de que en ti encontraré la vida eterna Seguirte y estar dispuesto a aceptar lo que pongas en mi camino Como Pedro, que murió siendo un anciano como tú se lo habías dicho Y según la historia, fue crucificado por predicar tu evangelio Aunque tal vez mi muerte no sea tan trágica Espero que el día que llegue, yo esté preparado para entrar a tu reino Finalmente, Señor, me queda claro Que tú deseas que te confirme mi amor con obras Que apaciente tus ovejas Que busque que mis semejantes vuelvan a tu camino Señor Jesucristo Te pido que me ayudes a demostrarte con mis acciones Lo mucho que te amo Que el servicio hacia los demás sea mi mayor alegría Que tu palabra sea siempre mi escudo Amén Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor te muestre su favor y te dé su paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén